Yo soy la referencia y yo soy la llave para poder guiarnos hacia un futuro donde se basa en trabajo, el fortalecimiento de la familia, la movilidad social a sus clientes, que han dejado claramente una huella y una referencia en la cual nosotros que somos hombres de bien, que venimos trabajando en este proyecto de país más igualitario, que conduce a precedentes, que tiene la garantía de advención y de tener continuidad. Para mí hoy compartí esta mañana con un hombre joven, un hombre talentoso, un hombre con compromiso, un hombre que claramente está cerca de la gente, que es realmente brindosa la situación, porque sé que no solamente va a trabajar para tener un modelo de municipio más inclusivo, sino que le va a dar a ustedes el rol que realmente tienen que tener. Más allá de todo lo que significa la inclusión, la obligatoria, el acceso a la salud, Leo le va a dar a este municipio, a este distrito, una mirada más integral de lo que significa la salud. No solamente pensar que hay que entender la enfermedad, sino que hay que entender claramente que no se encuentran bien. Y eso es lo que va a articular, creo, en cuanto a la promoción, a todo lo que hace a la inclusión. Y acá tenemos un gran amigo y compañero de este distrito, que es Juaniano de la Libra, que realmente sigue acompañando al gobernador y trabajando junto a él con el distrito del deporte. Que significa también la inclusión, que significa claramente fortalecer, no solamente de lo físico, sino de lo físico y lo social a la comunidad. Así que, Mariano, te felicito y gracias por acompañarnos. Y también a esta mirada integradora que se llevó adelante todos estos años, primero con Néstor, después con Cristina, con la misión de la provincia. Hoy tenemos expresado acá distintas cuestiones del Estado, donde vemos que desde la licenciada Mónica López, que tiene a cargo la oficina de alimentos, que nos garantiza que en la provincia de alimentos seguros, que ustedes pueden acceder a alimentos como corresponde, que todos los gobernadores, a través de esta oficina, que dio el gobernador, ha cambiado claramente lo que significa la producción, la seguridad alimentaria, y que realmente expresa también más inclusión y más garantía de vida salud. Bueno, también a Nelson Donato, un gran hombre que trata acerca de Alicia Quirio. ¿Qué podemos decir de Alicia Quirio que claramente no haya dicho ella con todos sus hechos a través de todos estos años? Una mujer que ha estado siempre al lado de los más humildes, que ha hecho una tarea maravillosa para poder generar mayor igualdad de oportunidades, mayor inclusión, mayor trabajo, que claramente en estas cooperativas que ha generado, no solamente le ha dado el mejor rol que podemos tener cada uno de nosotros, que tiene que ver con el trabajo, sino que ha generado también la posibilidad de desarrollo familiar. Así que hoy compartir con todos ellos y con todos ustedes este día tan especial, donde enero claramente va a presentar lo que significa el abordaje de la salud, del territorio, de la prevención, de acercar la salud a la gente, de poder tener que la infraestructura hospitalaria, como decía Ramón Cadrello, se use lo menos posible, porque quiere decir que las poblaciones que sanan, que tengamos más años de expectativa de vida, que esos años sean saludables, quiere decir que se pueda hacer de todo y no que sean años de una misma demostración. Así que también acá con este gran colega, este gran hombre, por sobre todas las cosas que es Pablo Garrido, nuestro jefe de la gente, también él es un hombre que ha trabajado en territorio, en firme, que ha tenido múltiples responsabilidades en el manejo de la obra social, que me ha acompañado todos estos años y que hemos formado un equipo sólido, porque debíamos ser sólidos, pero es la inmensa responsabilidad que nos depositó Daniel Scioli en cuanto a tomar todos los recursos, todos los recursos que nos disponía para poder fortalecer la salud de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, los saludos, es un domingo que creo que dentro de un poquito, de un rato va a salir el sol y acá nos está acompañando también una mascota, que es fundamental porque expresa también el calor de una familia. Así que, por el día, muchas gracias.